Pronto llegará a Cines Vesper, una película de ciencia ficción, futuro posapocalíptico y de drama. Ambientada en un futuro distópico después del colapso del ecosistema de la Tierra, Vesper, una niña de 13 años que lucha por sobrevivir con su padre paralizado, conoce a una misteriosa mujer con su secreto que obliga a Vesper a utilizar su ingenio, su fuerza y sus habilidades de biohackeo para luchar por la posibilidad de un nuevo futuro. ¡Gracias!